Pues muy bienvenidos a A Calles con Vida una semanita más en este caluroso mes de junio Donde les invitamos a que nos acompañen y a recorrer las calles de Marbella En esta zona divina pastora, Avenida Europa, que es todo cuesta arriba Y hoy vamos a hacer nuestra primera parada en Calzado Millán Esta zapatería que tiene muchos, muchos años de historia Vamos a hablar con Juan Millán, que es el padre de quien montó la primera zapatería Vamos a cruzar la calle y espero que nos acompañen, porque va a estar muy bien, hombre Bueno, es que es fresquito aquí como se nota, ¿eh? Buenos días, Juan ¡Hombre! Aquí está el jefe, aquí está el jefe, buenos días Mucho de verte y aquí tiene tu casa para lo que te haga falta Muchísimas gracias Bueno, Juan Millán, voy a poner aquí un poquito a tu lado Esta zapatería de las más antiguas de Marbella Pues empezó en el año 1961 en la calle Málaga, frente por frente al Cristo de la calle Málaga Y ahí empezó mi padre la primera zapatería Pero vamos, mi padre era zapatero artesano del pueblo de Monda Se casó con mi madre de Marbella Y puso la primera zapatería porque mi madre dice Ya estamos hartos de que está todo el día trabajando Y puso la primera zapatería Me llamó Anoción y tú ni yo Yo estaba ya en el mundo Uy, no diga eso Año 61 61 Y después la siguiente la montó en la calle maravillosa de la Virgen de Amparo En la Divina Pastora Que esto era todo el olivar, la Marbella nuestra antigua tan maravillosa No había nada aquí en aquella Nada, nada, esto es lo que era el río La Barbacana, el olivar Lo que era entero La Vega Vamos, era la Marbella antigua, la maravillosa La que se daba crédito, te pagaban las mercancías poquito a poco A los clientes se les fiaba Todo, todo, el 90% era crédito Era crédito porque eran clientes maravillosos Y esa humildad, como yo digo, que tenía el pueblo Que por cierto se ha perdido Claro, porque con los años, ¿sabes qué pasa? Con la evolución, también Marbella ha crecido tanto Que hay gente venida de fuera Ya no nos conocemos como antiguamente Los barrios que se conocían todos, se ayudaban Eso es el producto de la evolución Hombre, es bueno porque, mira, te digo una cosa Hoy en día vienen a todo el mundo con sus tajerditas Y no hay problema Y ya el crédito, desde que se quitó Que lo quité yo hace 25 años Digo, mira, esto se cierra Porque ya había problemillas Digo, las libretas gordas y nada Pero no hay ninguna libretilla, aunque sea de alguna Las quemes todas Las quemes todas Cuando se puso la tercera zapatería Que fue esta Pues se lo dije a mi padre Digo, papá, mira El crédito lo vamos a dejar Porque ahí hay lo que mejor que hayas ¿Segura que en alguna libreta Uno haga una cuenta sin cerrar? No, no De cuenta tengo yo Madre mía Lo que pasa es que le dije mismo a la clientela Mira, borró mi cuenta nuevo Para la clientela fue maravilloso Se perderán todas las deudas Y a empezar de nuevo Juan, ¿cómo se llamaba tu padre? Mi padre era Cristóbal Millán Negrete Del pueblo de Monda Un trabajador Fantástico De esto de pie Desde por la noche a la mañana Estaba muchas horas Muchas horas de reloj Pero bueno Él también fue abriendo el negocio Fue prosperando Y ya montó el negocio Porque está ya ¿Qué generación es? No, yo soy la segunda Mi hija Ahora cuando yo me jubile Dentro de cuatro años A lo mejor la coge Pero yo no tengo ganas Que cojan zapaterías ¿Por qué? Porque esto ha cambiado mucho En que yo tengo una clientela Maravillosa Porque yo traigo artículos Que nadie trae Cositas para acá y para allá Como digo yo Pero yo no quiero que sufra Lo que yo estoy sufriendo Pero Juan, ¿en qué no se sufre? ¿Qué negocio? Si es que Hay que decir Esos ciclos La ola que viene Sube, baja Los inviernos son muy duros En Marbella Para todos los negocios Y eso es que Esta zapatería Es una zapatería muy popular Tú dices que trae Productos que no trae nadie ¿Cómo qué? Pues mira Te digo una cosa Los anchos especiales Zapatillas A los clientes Se le encarga Lo que quiere Se le tiene en una semana Eso es Variedad En cabello Yo tengo un mostrario maravilloso Pitillo Yo vendo muchos zapatos de pitillo ¿Qué son zapatos de pitillo? De zapatos de pitillo Es todo eso Esto es cómodo para caminar Exactamente Para ir al fin del mundo Pero tiene un defecto Que duran demasiado Bueno, esos que son buenos Hay que hacer una pequeña inversión Oye, este barrio Es un barrio muy popular Pero también vive mucha gente mayor Te vienen un poco buscando Un tipo especial Claro Ten cuenta que Las personas mayores Ningún negocio Ha ubicado El producto para ellos Yo sí Exactamente Yo digo A mis personas mayores No les faltan Me quito más del pro moda Y me voy más para ellos Porque es que a mí me da algo Que llega una Y es que no encuentro Y los 35 no lo encuentro Porque yo tengo zapatos Desde el 34 en señora Hasta el 41 Pues no es fácil, ¿eh? Encontrar zapatos Tanto de talla pequeña Como de talla grande Y el ancho especial Que tampoco es fácil Hombre, es que el ancho especial Es todo Porque cada cliente Tiene una anchura Y es banetillo Es banetillo Eso los tapo yo Con la tapa Tengo un ancho especial Cerré, cerré el vuelo Y ya está Ya está el zapato tapado Y el cliente loco de contento Y lo que veo Que me gusta mucho La... Ah, la valenciana Trabajo con Fernando Eso es inrompible, ¿eh? Estas son maravillosas Yo me he comprado Un par de ellas Y lo que tú dices Te dura de feria en feria Y después tengo yo Un truco que saqué Que se lo digo a mis clientes Se lo hacen Y tienen zapatillas ya Para ir regalando Cuéntame el truco No, el truco se queda aquí Porque el truco se queda aquí Que por lo menos Consuman algo Pero es que ya no se rompe Eso yo es que no paro De hacer pruebas Con los zapatos Y el caño Me digo El caño Le quito yo el problema Que tiene De todas maneras También te digo Que como No es un producto muy caro Una puede Ha subido Ha subido una barbaridad Ha subido La guerra de Ucrania La gasolina Eso ten en cuenta Que ha subido Casi casi 7 euros Y el esparto La plana De 8,95 Del año pasado Todo nacional Ojo Que yo Lo que tengo en mi casa El 95% Es nacional Y el 5% Chino Pero con patentes españolas A mí no me coge Ningún fabricante Ni ningún cliente Hombre Es que te pasa cualquier cosa Tú tienes que tener Las espaldas cubiertas Con tu factura O sea que tú Lo que estás ofreciendo Es calidad Y el precio muy ajustado También sé que Los márgenes para vosotros Intentas siempre Hacerlo muy ajustado Ten en cuenta Que yo no pago Esa barbaridad De alquiler que pagan Estoy frito Por abrir una zapatería En el centro Para ponerla Entero de cáñamo ¿Te gustaría? Sí, pero Está hablando ya Una pila de años Y es que los alquileres Son locos Negocios que te abren Negocios que duran Un año Es que los alquileres Es una cosa complicada Pero es verdad ¿Cuántas zapaterías La familia ha tenido? Pues mi padre Ha tenido cuatro zapaterías Primera en la calle Málaga Segunda Virgen de Amparo Que eso era Después está La abrí yo Con 16 años Después mi padre Abrió en calle Peñuela Abrió otra Pero esa ya Mi señora Se puso mala Que gracias a Dios La tengo ya Mi princesa Y ya me vine yo Otra vez para abajo Hace 27, 28 años De eso ¿Y esta lleva ¿Cuántos años cumple? Esta lleva 45 años Y tú más hablabas Así como de refilón Que en cuatro años Te jubila Tú lo tienes ya Te gusta Yo sé Yo me cojo Me voy a mi campo Me voy a mis aguacates Y mis pimientos Y como me gusta mucho la pesca Me voy a echar un ratito de pesca Y viví la vida Y viví la vida Exactamente Bueno, quedarán ahí entonces En puntos suspensivos Si tu hija sigue con el negocio Bueno Mi nuera Y bueno, mi hijo Indiscutible Y mi nuera Y los quieren coger Hombre Esto es un negocio maravilloso Un negocio que tiene una solera Y si siguen con las mismas pautas Con el mismo sistema Puede funcionar No, no, funciona Funciona Lo que pasa es que Yo se lo digo a ellos Los inviernos Cuidadito con los inviernos Los inviernos son durísimos Hay que ser un poquito hormiga también ¿No? Y guardar Y prepararse para Ten cuenta que lo que ganes en verano Tú tienes que Mirar la campaña otoño-invierno Porque es tan larga Pero tan corta Y no está el turismo Que es todo La experiencia de un grado Veo que sabes de negocio bien Que eso es lo importante A la hora de empezar un negocio Uno puede tener muchas ideas No, no, no Yo se lo digo a los clientes Es que me han abierto Muchas zapaterías En la Divina Pastora Porque en la Divina Pastora Empezó en mi padre Y han abierto Cantidad de zapaterías Y una gran amiga Y un gran amigo Abrieron una Y digo Mira Que esto no es lo que reluce Montó la zapatería Y digo Mira Primero Lo que es arquilé Seguro Esto y lo otro Le dije La pura verdad Pues no le voy a contar en televisión Y dice Ya me he comido Los 60.000 euros Que tenía rejuntado Y cerró Bueno pues ya habló Ustedes que Juan Aparte de un buen empresario Porque además Su padre también Aquel Aquel El millón de Greta Era un catedrático En el zapato Mi padre Mi padre Tiene una anécdota Cuando yo era un crío Mi padre empezó Con el oficio Con 6 años De aprendiz Como se antiguamente Se iban Y que se metían De aprendiz Y con 17 años Pues le dijo A Don José Una agüita de Monda Un potentá Del zapato De aquellos tiempos Le dijo Mira usted Don José Que es la feria de Monda Y fue a darle Tres chicas Y mi padre Como era tan chiquitillo Y más nervioso Que se iba un rabo Le dice Don José Tres chicas Me he evado usted Y le cobro usted A los contrabandistas De aquellos tiempos Le cobro usted Por un voto De lo que yo hago Que hacía dos votos Diarios mi padre Votos camperos Con unas suelas De un centímetro y medio De goma De avión Y se los vende usted En 75 pesetas De aquellos tiempos Y Don José En agüita Dijo Hombre eso ¿Quién te lo hizo a ti? Dice Mira usted Don José Si usted no me da a mí Un sueldo digno ya Que yo soy oficial De primera Pues yo me voy Dice Pues vete Dice Pues mira usted Le dice una cosa Cristóbal Colón Descubrió las Américas Y yo voy a descubrir Los zapatos Y los hizo Y los hizo Y los hizo Pues con esa historia Desde luego Este Calzados Millán Que por cierto Tengo que decirte una cosa Esta es la zapatería De la Mántico De Marbella Eso está más claro Que el agua Pero también La que más publicidad tiene Porque por ejemplo Ahora que vamos De terminar las ferias Las academias En Calzados Millán Que la empieza Por aquí la profesión En Calzados Millán El punto de encuentro Es Calzados Millán Ten cuenta Que Calzados Millán Llevan La Divina Pastora Desde que empezó A surgir Y entonces Muy conocido El Calzados Millán Formáis parte De la historia De Marbella Gracias a tu padre Eso es para Quedarse tranquilo Y está casi dos horas Hablando de lo que Empezó la evolución De Marbella Hacia arriba Eso es Marbella Es que es una maravilla Como digo yo Tenemos No sabemos Lo que tenemos Además de verdad No sabemos lo que tenemos Lo que pasa Es que hace falta Cuatro cosillas más Que no se puede decir Bueno Pero poquito a poco Y además Es que somos los propios vecinos Y los ciudadanos Los que tenemos que decir Lo que queremos Y como lo queremos Hombre es que tengo Una cosa El patrimonio que tenemos En nuestra Marbella La bandera que tenemos En publicidad Porque tú a donde vayas Del mundo entero Dice Marbella Dice Marbella Hombre se creen Que somos multimillonarios Y en Marbella Y en Marbella Lo bueno que tiene Marbella Es que tenemos Una clase obrera Tan maravillosa Que eso es digno De ver Los hijos de Marbella Las personas que vienen De fuera de Marbella Que son cientos de miles Los que hay aquí Y aquí se le abre El brazo a Torque El marbellero tiene eso Abre su corazón A la gente de fuera Juan yo te voy a fichar Te quedan cuatro años Para jubilarte Pero ya para A partir de la próxima temporada Yo tengo un programa magnífico Que se llama De aquí de toda la vida Que tú eres de aquí Y tú tienes mucha historia Que contar Empezando por tu padre Y todo el recorrido Tú te animas Tú me dices que sí Cualquier día Que tú me llamas Que yo esté dispuesto Que pueda colocar aquí a alguien Como digo yo Si no me vengo yo aquí Lo hacemos aquí Lo hacemos aquí tempranito Y ya está Aquí está muy fresquito Sí, aquí gracias a Dios Tengo un ventilador De un aire acondicionado Que es una villa Ese tiene 28 años Y funciona como un reloj Ese lo abro yo Todos los veranos Ahí está Bueno, ¿dónde encuentran ustedes? Una zapatería Que hace esquina Con las puertas abiertas Durante todo el verano Y el aire acondicionado Que dice Luego llega la factura Y me entra a mí la risa Pero el que viene aquí Está fresquito Y sobre todo puede encontrar Aquello que busca Esas medidas especiales Esos números especiales Y sobre todo La experiencia Que es un grado De don Juan Millán ¿Te ha gustado que venga a verte? Hombre, tenía ganas de verte Porque digo Esta niña cuando va a venir a mi casa Con lo guapa que es Por lo menos va a verla ya Es que me gusta Echarle mucho piro para las mujeres A mí también A mí me gusta que me lo echen también Oye Pues me encanta conocerte Juan Te deseo mucho ser escrito Solamente nos queda decir Avenida Europa número uno ¿Qué horario tenéis? Pues tenemos de nueve y media de la mañana Ya en verano Hasta las dos Y de cinco a nueve de la noche ¿Cinco a nueve? Un horario largo, ¿eh? Sí, sí Cuando se acerca un poquito más el verano Pues ya estamos hasta las nueve y media Y eso Porque tenemos la hora de la playa Que es muy tonta La hora de la playa Y entonces se queda muerta ahí Casi hora, hora y media ¿Cómo le tienes tu cogida? La media a la clientela El truco ya son muchos años Tengo cuenta que es un grado la experiencia Que por gracia la vivo, me gusta y es todo Uno de los grandes empresarios que tenemos aquí en Marbella Este negocio, Calzado Millán De aquí, de toda la vida Gracias, Juan, y volveré a verte Nada, aquí tienes tu casa Y lo que se te ofrezca, pues las puertas abiertas Para la próxima feria me pongo yo una vez Pues nada, elige el colo que quiera Que para ti hay lo que tú quieras en mi casa Me va a valer para cinco o seis años de feria Cuando te diga el truco Te jarta del y se pone como Eso la podemos al chile, a lo que quiera Entonces nada, como es un secreto Usted desdense una huerta por la zapatería Y me va a contar el truco Y te va a contar el truco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.